Vamos a meternos en lo que tiene que ver con el domingo, el 4 días, ¿no? 4 días. 4 días quedan para la definición o no de la presidencia de la Nación. Con todo un contexto que se ha dado en las últimas días, en las últimas semanas, vinculado con Ecuador, con el propio Bolivia, con esta cuestión de balotación, sí o no, y con Chile, básicamente, ¿no? Con la explosión en Chile. Sí, sí, sí. Yo creo que esto genera incertidumbre. Genera incertidumbre y particularmente en la clase media ver este tipo de explosiones sociales que se han producido prácticamente en América Latina, todo el mismo índole, en algunos casos, producto de índole ideológica, y las otras que eventualmente tendrán que resolverse en el corto plazo, como el caso de Evo Morales en Bolivia, donde evidentemente... ¿Sabés qué me hizo acordar? El 2007 en Córdoba. Ah, fue ese criterio. Se cortó la luz, se cayó el sistema, y al ponerse en funcionamiento el sistema... Había dado vuelta. Se había dado vuelta el resultado. Me hizo acordar el 2007. ¿Es cierto? Es cierto. Se me hizo acordar el 2007. Bueno, ahora en este caso acá en la OEA reclama, es más, estaría sugiriendo que debe haber una segunda vuelta, más allá de si llegase a ganar por algunos poquitos puntos morales. Lo de Chile era previsible, porque con 1% de inflación, un aumento de esas características, y con la connotación que tiene precisamente en Chile, que prácticamente la educación es paga. Sí, sí. Es decir, todo se paga, la salud, la educación, el medicamento. Y la gran diferencia entre el porcentaje de ricos y el ratio que existe entre ricos y pobres. El 1% de la población amasa el 25% de la riqueza de Chile, ¿no? Es mucho. Es mucho. Bueno, de esto vamos a hablar porque tenemos gente, obviamente, chilenos, que algunos están viviendo aquí en Córdoba, pero que tienen, obviamente, también un prisma de lo que está ocurriendo y cómo lo ven ellos. Bueno, eso, y habrá que ver, digamos, cómo impactan algunas palabras, algunos dichos. ¿De quién? Por ejemplo, de Alberto Fernández. ¿Cuál? Alberto Fernández cuando estuvo negando, hasta último momento, de que él no tenía, digamos, la misma filosofía de manejo político que Cristina Fernández de Kirchner. Y terminó diciendo que él y Cristina son iguales. Lo dijo públicamente. Y esto, en la historia del peronismo, es determinante. Yo no quiero avanzar sobre la historia del peronismo con historias paralelas. Pero esto, a la sociedad que tiene que votar, que es lo mismo cuando hay un rechazo rotundo hacia Cristina Fernández de Kirchner, o sea, su popularidad está realmente cuestionada. Yo creía que iba a hacer, honestamente, esa frase mucho más ruido, especialmente en el oficialismo, que iba a tratar de, justamente, adueñarse de esa frase para fustigar a sus adversarios. Sin embargo, me parece que... Bueno, eso es lo que me hace dudar del oficialismo, de la posibilidad del oficialismo en muchos casos para poder llegar a un balotaje. Yo no lo descarto porque la política es absolutamente impredecible. Claro que la oposición habla como que hoy es ya el oficialismo, ¿no? Claro, y eso también, 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 es un hecho que el exceso de soberbia también tiene una implicancia fundamental en la sociedad. Hay que ver, concretamente, cómo cae esto de que Fernández parece que ya estuviera gobernando. Sí, sí. Inclusive, dándole instrucciones a Macri con respecto a cómo tiene que desenvolverse con respecto al tema del Banco Central, el dólar y todo lo demás. Y pidiéndole a la gente que se quede tranquila que no le va a tocar sus ahorros ni en dólares, ni en pesos, ni en lo que está en los bancos, ¿no? Sí, sí. Frases que, la verdad, son muy afortunadas. A Duvalde. Claro. A Duvalde. Porque, además, le recuerdo que es el mismo partido, ¿no? Duvalde del mismo partido que Fernández. Vamos a tener a alguien para hablar del tema. Yo todavía no he encontrado nadie del oficialismo que le recuerde a Alberto Fernández su paso por el INDER. 700 millones de dólares le iban a entregar a los bancos por las compañías de seguro, por los negocios entre las compañías de seguro, el INDER y los bancos, cuando él, junto con su socio, Claudio Moroni, manejaban precisamente el Instituto de Reaseguro de la Nación. Roberto Guzmán, el padre de María Cristina Guzmán, que fue la candidata a esa presidenta de Eduardo César Angelos, lo denunció en un libro. Cuando le llevó a Cavallo, porque ellos eran, de alguna manera, integrantes del equipo de Cavallo, Alberto Fernández, de Cavallo, Cavallo le dijo, échalo. Nadie recuerda eso de Alberto Fernández. Da la impresión de que eso ha quedado en la nada. Y es 2004 esto. Esto lo publicó. Esto es producto de una nota de Julio Nudler, cuando Julio Nudler estaba en Página 12, que fue censurada por Página 12, y que después Horacio Berbisky salió a matarlo a Julio Nudler, a Nudler, por la nota que había publicado, tratando de justificarlo a Alberto Fernández. Al poco tiempo, Nudler, que ya estaba enfermo de cáncer, murió. Bueno, lo que pasa es que, lamentablemente, siempre lo hemos dicho, es un pueblo, el nuestro, que no tiene memoria corta. Memoria corta, cortoplacista, y sobre todo, sí, según como le va el bolsillo, es lo único que es el detonante, o básicamente lo que trata de definir una elección. Ojalá que la gente piense, todo, todo, de lo de Macri, de lo de La Habana... Sí, porque lo de Macri no es bueno tampoco. No, por supuesto. Todos lo traen como un prócer a La Habana, pero ya lo hemos hablado con vos, cómo encontró el país, y las bondades que tuvo el país en ese momento. Y también, obviamente, el quinceañerismo.